Bueno, tengo un problema grandísimo con el banco hace tres días y hoy estoy desde las 9 de la mañana acá plantada llamando a 0800 para el banco para que me solucionen un par de problemas que primero tengo el problema de la tarjeta, después tengo el problema de los cheques después tengo el problema que ninguna me sabe responder después me pasan de un lado a otro entonces yo estoy acá esperando desde las 9 de la mañana, sí señora, hasta las 12 ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, María ¿Quién no tuvo un problema en el banco y no encuentra solución? Entonces entre mí yo dije, ¿vos con quién pedís hablar? Cuando te llamás a la operadora al 0800 te dice gracias por comunicarte, está el banco qué sé yo, qué sé yo, en un momento te vamos a comunicar, aguarda en línea y estás acá guardando en línea, guardando en línea y no te atiende vuelvo a colgar, vuelvo a llamar entonces cuando me atiende una supervisora o alguien, no sé, ejecutiva te dice no es mi sección, por favor comuníquese en un instante o la voy a pasar sí, cómo no, pasa y estoy acá esperando todavía que me resuelvan el problema ¿Quién sabía? ¿Quién te dijo a vos que cuando te dan una chequera ya la tenías que llamar para que te la activen? Yo creí que ya me habían dado los cheques y yo estaba activado como habilitado para hacer cheques no señora, no, todo hay que consultarle al banco entonces la vez pasada también tenía un depósito y había sacado un dinerito del caja de ahorro me lo sustrae, yo me quedo en rojo me llaman 55.825 veces para decirme que estoy atrasada cuando yo tenía una plata ya en el banco entonces ellos te sacan del caja de ahorro, te sacan de acá, te sacan de allá te sacan de acá, te sacan de allá, te sacan de acá, te sacan de todos lados para arreglar su problema y a mí me dicen que yo estoy en deuda, que estoy en rojo, que estoy en término 2 entonces escúcheme una cosita vamos a ponernos de acuerdo pasame con el gerente, pasame con la parte ejecutiva pasame con la persona que me tenga que pasar y que maneje mi legajo con mi banco, mi, digo, mi carta, mi tarjeta, mi cuenta ¿me entendés? porque si no, no se puede estoy desde las 9, son las 12 y todavía no solucioné el tema de la chequera y el tema de mi tarjeta llega fin de semana y ¿con qué me encuentro? anda a cantar la garay y sin embargo estoy acá todavía tratando de entender quién tiene la culpa porque ¿para qué el banco está? para solucionarte los problemas ¿y qué estamos haciendo? no me solucionan nada ¿con quién tenés que hablar? para que te solucionan un problema de cheque y un problema de tarjeta ¿con quién tenés que hablar? si te dan el 0800 para que vos directamente llames desde Buenos Aires hasta tu sucursal de acá de Rosario y sin embargo, ¿vos lo viste? yo no lo vi entonces estoy desde las 9 de la mañana tratando de comunicarme ah, ya la pasamos, desaguardo un minuto en línea si, enseguida lo vamos a pasar este tema lo tiene que aclarar a mí, mil perdones, ya la vamos a pasar con la parte ejecutiva ya la vamos a pasar con el gerente mil disculpas, se lo vamos a resolver en 24, 48 horas y nada y yo estoy acá tratando de querer resolver hoy perdí toda la mañana por querer resolver este tema solo porque soy una ciudadana que quiere cumplir con todo y no quiero tener problemas y así y todo me decían que para poder trabajar con los cheques que ya tengo la chequera necesitaba activarla y bueno, viste si no te explican tampoco una no sabe todo hay cosas que una no sabe entonces, si vos estás para asesorarme asesorame ¿me entendés? porque soy una clienta que estoy operando en tu banco entonces asesorame bueno, vamos a seguir insistiendo te dejo un beso grande comunícate ya hice el reclamo por internet ya hice el reclamo online ya hice el reclamo por todos lados y ahora estoy esperando que me atiendan me mandaron un mail diciéndome que me lo iban a solucionar en 24 horas ah, me dijo el gerente te vamos a llamar te vamos a llamar mil disculpas, no hay problema en cualquier momentito te llamamos para ver tu problema vos, ¿me llamaron? vos lo viste yo tampoco y acá sigo esperando ahora le voy a mandar otro correo y ahora voy a volver a insistir a ver si me atienden de la única manera que podemos resolver esto es insistiendo así que hay que insistir desde ya te digo que si te querés comunicar tenés que esperar pero si querés suscribirte al canal de YouTube de María María hacelo y regalame un me gusta quien no tuvo un problema en el banco no, dejame de joder no doy más estoy tan podrida después te dicen estamos para servirle ¿cómo estás?